No me conocen, Priscila Autón, la Secretaria de Nivel Inicial, Primario y Adultos de Aten Capital. Yo quería arrancar esta intervención, corta en lo posible, pidiendo dos aplausos. El primero, para ustedes, por haber llegado a esta jornada, hacerla masiva y empezar el año con una nueva jornada de lucha convocada por Aten Capital. Era muy importante ocupar todas las sillas en este espacio. Y el segundo aplauso, compañeras, para que no decaiga, para la docencia de San Juan, que está llevando adelante una lucha impresionante, autoconvocada, contra las burocracias, contra CETERA, que ha salido a desconocernos, por reclamos salariales y por sus condiciones de trabajo, compañeros y compañeras. Dicho esto, arrancar con lo siguiente. Las compañeras ya se han explayado sobre las condiciones laborales. Lo venimos discutiendo hace mucho tiempo, no solo desde el año pasado en cada lugar que nos hemos encontrado, sino también es una discusión permanente en las escuelas. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que tomar algunos elementos nuevos en estas condiciones laborales. Porque cuando hablamos de condiciones laborales, lo primero que se nos viene a la cabeza, o lo más rápido, es los problemas de infraestructura que hay en las escuelas. Particularmente en los jardines, el problema en los patios, que es un lugar primordial para llevar adelante el proceso de enseñanza de las infancias entre 3 y 5 años, que no están en condiciones. Los recursos didácticas, los libros, pero saben que a esta altura del partido y con el ajuste implacable que están llevando adelante los gobiernos, tanto el nacional como el provincial, desde hace décadas, y el vaciamiento que intentan del sistema educativo, hoy tenemos que hablar que nuestras condiciones laborales también son cuántos estudiantes tenemos por aula, de esa cantidad de estudiantes, cuántas infancias con discapacidad, de esas infancias con discapacidad, cuántos tienen acompañamiento terapéutico, equipo interdisciplinario, cuántas veces tenemos que sacar el turno nosotras de un oftalmólogo, ir a la salita, ir a desarrollo social para que sean atendidos por una trabajadora social las familias de alta vulnerabilidad. Es decir, cada vez nuestras condiciones laborales en términos de nuestro rol y nuestro trabajo pedagógico están cada vez más flexibilizadas, más precarizadas, y cada vez tenemos menos tiempo para poder pensar nuestro rol docente desde el punto de vista pedagógico. Y esto también es parte de nuestras condiciones laborales. ¿Por qué arranco con esto? Porque ahora vamos a seguir con lo de la dupla pedagógica. Pero, digo, en qué momentos de nivel inicial, particularmente el año pasado, que tuvimos varias jornadas de lucha y varios ateneos unificados, una de las cuestiones que planteaban las compañeras y compañeros, era que en esos espacios curriculares no se discutían las problemáticas de la institución. Y la verdad, compañera, es que por fuera del horario escolar, ni que hablar para la gran mayoría que hoy necesita para sobrevivir un mes, tener sí o sí el doble turno, porque con un salario no alcanza, y eso también obviamente es parte de nuestras condiciones laborales, en qué momento nos sentamos a pensar sobre nuestra práctica, si no es en servicio, con formación en servicio, o en los espacios que tenemos institucionales, como lo son las jornadas y como lo eran los ateneos el año pasado. Por eso había mucho descontento. Porque ¿cuándo podemos discutir lo que a nosotras nos interesa, desde nuestra formación, desde los míos que hay adentro de las escuelas, si no es en nuestro horario de trabajo? Porque la verdad es que por fuera no nos queda vida. Doble turno, planificar, materiales, no hay más vida conmigo, hablar los hijos, la familia, nada. Entonces, ahora tenemos una tarea importantísima, parte ya lo dijeron las compañeras, las estamos invitando a poder tomar esta jornada para debatir esas cosas que a veces no nos alcanza el tiempo, o muchas veces no nos alcanza el tiempo, y que queremos hacerlo hoy acá. Ahora, al nivel inicial han llegado cargos, distintos de los de primaria, distintos de los más, como dupla pedagógica. Y eso, compañeras, merece también el reconocimiento a la lucha incansable que han llevado las compañeras del nivel el año pasado, parándose de manos a partir de la extrema vulnerabilidad que quedó en todos los jardines, y yo diría en todo el sistema educativo, a partir de lo que pasó en el Jardín 31. Pero la dupla pedagógica no es solo del año pasado, o sea, se viene pidiendo hace muchísimos años, incluso lo hemos tomado también desde el nivel primario. Pero digo, hay que reivindicar que gracias a la lucha y a la organización, lo que apareció como resolución para el nivel inicial son duplas pedagógicas. Ahora, no alcanzaron para todas las duplas pedagógicas de todos los jardines, no alcanzaron porque no eran todos los cargos que hacían falta, y ahora hay que discutir cómo encarar esa tarea, porque no existía. Estábamos intentando llevar adelante una dupla pedagógica con las compañeras preceptoras. Yo ya me meto con preceptoras, pero arranco con duplas. Nosotras, compañeras, las estamos invitando desde Aten Capital a poder debatir como institución cómo trabajar, a construir de conjunto, de manera colaborativa, el rol de la dupla pedagógica. Ya la conseguimos en los jardines iniciales, en los que llegaron. Hay que seguir reclamando y organizarse para aquellos jardines que pidieron los cargos que hacían falta y que no llegaron. Pero también, compañeros y compañeras, y esto es para todos los niveles, hay que apropiarse de que todos los años tenemos que presentar desde las instituciones hacer el pedido de lo que queremos que llegue a la institución. Si son cargos, cargos. Si son materiales, materiales. Si son amoblamiento, amoblamiento. Pero no hay que dejar de pedir, porque eso nos permite al año siguiente, cuando no llegan las cosas. Tener un elemento más que nos da la razón para poder reclamar. Esa es una tarea constante, es una lucha constante que tenemos todos los años. Pedir lo que hace falta, salir a reclamarlo y disfrutarlo si llega. Entonces, ¿qué nos pasa ahora con las maestras preceptoras? Que tampoco es de ahora, también viene desde hace un tiempo. Nosotros queremos reivindicar el rol pedagógico de todas las compañeras que trabajan en todos los niveles y compañeros. Ahora, hay un despasaje en la maestra preceptora, que es que cobra menos salario que la compañera que está en sala. Y entonces se abre toda una discusión de si tiene la misma responsabilidad, de si tiene que llevar adelante las mismas tareas. Por supuesto que al no cobrar lo mismo, nosotros desde el banco nos paramos en que de ninguna manera se le puede pedir a las compañeras para que no cobran. Y no es solo un problema de que no cobran lo mismo. Además, no pueden acceder a cargos directivos, a secretarías, no pueden ni siquiera hacer carrera docente dentro de su propio jardín. Lo cual es una aberración del sistema. Ahora, también queremos que eso sea discutido en las instituciones. ¿Cómo abordamos? Porque y donde no hay duplas pedagógicas, donde están los cargos que no llegaron, ¿qué hacemos con la maestra preceptora? ¿Cómo construimos un equipo de trabajo? Porque para quienes no saben, las compañeras preceptoras tienen el mismo título docente, se recibieron de maestra de jardín. O sea, de maestra de nivel inicial, de profesora de nivel inicial, que es el título. Ahora, tenemos que construir cómo trabajamos el equipo. Tenemos que aprender a dejar de que nos impongan qué es lo que tiene que hacer cada uno, cada uno, cómo se tiene que llevar adelante el trabajo. Somos profesionales de la educación. Hemos transitado la carrera. Muchos tenemos experiencia ya en las instituciones. Tenemos todo el derecho y la formación para poder llevar adelante las discusiones sobre nuestro rol pedagógico, sobre la dupla pedagógica y sobre cómo encaramos los equipos de trabajo junto a nuestras compañeras preceptoras. Otro tema para discutir que nosotros les proponemos desde esta conducción es el debate que se abrió el año pasado y que también está instalado en los jardines pero no se ha terminado de resolver, que es ¿qué hacemos con los compañeros y compañeras de las áreas especiales? Es decir, educación física y música. Se ha generado todo un debate a partir de lo del Jardín 31 de si hay que acompañar a los docentes, si hay que trabajar como equipo pedagógico. Digo, en primaria, en algunas escuelas donde se ha debatido y donde hemos acordado llevarlo adelante, intentamos en nuestras planificaciones a trabajarlas de conjunto con las áreas especiales. No decirle a la compañera, che, tenés que hacer hace esto porque yo quiero dar tal contenido. No, mira, quiero dar tal contenido. ¿Lo podemos abordar desde educación física, desde música, desde plástica? ¿Podemos empezar a trabajar con este concepto que a veces parece tan impuesto de la transversalidad? En los jardines pasa exactamente lo mismo. Nosotros creemos que lo que no podemos hacer es caer en esta cuestión persecutoria de acompañamos al compañero varón porque tenemos desconfianza o porque creemos que puede pasarle algo a los niños, a las niñas o porque queremos cuidar al compañero de las familias. Compañera, si ese es el planteo, retrocedimos 100 años y retrocedimos hasta antes de la ESI. La mejor manera de poder discutir cómo acompañamos, si es que vale esa palabra, si es que vale ese concepto, cómo aprendemos a trabajar en equipo con las áreas especiales, es ESI a full. A full. ESI por sobre todas las cosas, con una perspectiva de género que nos permite entender que no podemos estar ni nosotras ni nadie del vamos desconfiando de nuestros compañeros varones. Hay mucha presión en ese sentido. El año pasado, particularmente en los jardines, la pasaron muy mal. Entonces nos tenemos que parar sobre esta situación y abordarla también en un debate colectivo. Yo creo que ya para ir terminando y para no hacerla más larga, los temas a trabajar particularmente en el nivel inicial, por supuesto que todo esto dentro del marco de la reforma y demás, pero queremos discutir cómo abordamos la dupla pedagógica, cómo trabajamos en equipo con nuestros compañeros y compañeras de las áreas especiales, esto particularmente en el nivel inicial. ¿Cómo trabajamos con la preceptora? ¿Y cómo salimos a reclamar por los cargos que nos faltan? Es importante que cada uno de ustedes pregunte en su institución si el equipo directivo elevó el pedido de cargos el año pasado o el pedido de cosas que hacían falta. Para a partir de ahí, organizarse, poner carteles afuera de la escuela, explicarles en la reunión de familia a las familias por qué falta tal cosa, por qué falta tal otra, que el pedido ya se hizo. Y en las instituciones en donde no se hicieron los pedidos, porque sabemos que también en el nivel inicial hubo una bajada de línea importante en algunas instituciones en las que se planteaba no los pidas porque yo no te voy a autorizar, no los pidas porque ya sabemos que del Consejo no te los vas a dar. Dejar hecho el planteo para que a partir de este año, todos los años, se pidan las cosas y los cargos como hace falta. Compañeros y compañeras, tenemos un montón de tareas, queremos aprovechar este tiempo para debatir colectivamente parándonos en esta idea. Desde el sindicato promovemos la colaboración, promovemos lo colectivo, que no venga nadie a imponernos, que no venga nadie a decirnos que nosotras, nosotros no tenemos herramientas para poder debatir todo lo que hace falta para poder tener un proceso de enseñanza y de aprendizaje en las mejores condiciones que podamos. Eso solo lo garantiza el debate colectivo. Muchas gracias compañeras y compañeros. Aplausos. Aplausos. Aplausos.